...15, Policía Federal Argentina, junto con la Dirección de Migraciones, la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Dammificadas por el Delito de Trata de Personas, efectivizó junto con la UFI 14 un allanamiento en un lugar denominado El Refugio, ubicado a unos 1.500 metros de la planta urbana de la localidad de Torquins, donde fueron encontradas 4 mujeres en situación de prostitución, ahora no tengo presente las nacionalidades, pero 3 eran de nacionalidad extranjera, entre Dominicana y Paraguaya, y se procedió al secuestro de documentación que reviste interés para la causa. En ese momento estaba decretada la detención por el señor juez de garantías intervinientes, el doctor Guillermo Gastón Mercury, la que no se pudo hacer efectiva porque ocasionalmente o circunstancialmente la persona no estaba en el lugar, no estaba de hecho en la localidad de Torquins, sin embargo, se hizo presente en las últimas horas junto con su abogado defensor y quedó hecha efectiva la detención, habiendo solicitado la excarcelación, le fue denegada por el doctor Guillermo Mercury. ¿La exputación? Concretamente es explotación económica y facilitación de la prostitución ajena, conforme los términos del artículo 125 bis y 127 del Código Penal, delito que contiene una pena mínima de 4 a 6 años de prisión. Cabe decir también que existen dos personas más imputadas, en el hecho que son dos personas que aparecían de encargadas y que había dejado la dueña del establecimiento del refugio en el lugar mientras duraba su ausencia.